Bienvenido a un nuevo video de tecnología en el canal. Y vaya que este es un video que tenía mucho tiempo que estaba esperando hacer porque fue uno de los teléfonos más exitosos del año pasado. Mira lo que tengo aquí en las manos, es el Xiaomi Redmi Note 10. Un teléfono que aún no se presenta de forma oficial en México, pero que yo ya compré, pues ya saben, en internet para poderme adelantar un poquito a todo lo que tú necesitas saber de este teléfono. A mí me costó aproximadamente $5,400 pesos, lo compré por línea. No es el único lugar donde lo venden, pero bueno, yo les paso el dato. Y checa, o sea, viene todavía hasta en sus burbujitas. Así que vete poniendo cómodo y pon mucha atención porque este teléfono estoy seguro que va a llamar la atención de varias personas. Déjame enseñártelo de cerquita, repasar sus características principales y correr un par de juegos de los más populares actualmente, los que yo sé que les interesa saber si corren bien o no en un teléfono de esta categoría. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, hazlo en este momento porque siempre estoy tratando de ponerme al día para que independientemente de si lo haces por curiosidad o porque necesitas comprar un teléfono nuevo, en este canal te enteres siempre que abras un video nuevo de exactamente lo que necesitas saber. Y te agradezco también un like en el video porque eso me ayuda a crecer esta comunidad de Geek Curiosos. Vamos a comenzar. Mira nada más qué chulada de teléfono. Y déjame platicarte de las diferentes versiones que hay globalmente porque todavía no sabemos exactamente cuáles son las que estarían llegando al país. Para empezar hay tres colores distintos, uno gris, uno blanco y uno verdecito. Yo me fui por el color gris y la versión que pude conseguir fue la de 128 de almacenamiento con 4 en RAM. Aunque también hay una de 128 de almacenamiento con 6 en RAM. Pero bueno, sin más ni más, ahora sí retiremos el plástico. Saben que me encanta esperarme a hacer todo este proceso de unboxing y primeras impresiones con ustedes. Aquí pueden ver, por ejemplo, el viejo logo de Xiaomi. Y digo viejo porque hace unos días en una conferencia presentaron el nuevo logo. Que en realidad es igual solamente que con bordes más curvos. Pero bien, ahora sí es momento de sacarlo de su caja. Aquí lo tienen y dentro pues el plástico nos muestra alguna de las características más pues atractivas. Pantalla de 6.43 pulgadas AMOLED. Audio estéreo, lo relacionado con batería. El procesador y los megapíxeles de la cámara principal que ahorita te voy a mostrar con más detalle. Ah, lo sacamos de su caja. Ahora retiramos el plástico protector con mucho cuidado. Ve nada más que cambio en el módulo de cámara. Por supuesto que ya te estoy preparando una comparativa versus el Redmi Note 9 del año pasado para que veas la evolución. A mí personalmente sí me gusta mucho más el diseño de esta nueva generación. El módulo de cámara se ve más como de teléfono premium. Y ve nada más qué bonitos reflejos en la parte de atrás. Yo desde que los vi en la presentación sabía que el que más me iba a gustar era el color gris por este como efecto de degradado. Que en realidad es liso pero es la luz la que hace que tenga este efecto. De este lado por ejemplo tenemos el logo de Redmi. Hace poquito les respondía a través de mis redes sociales una duda que he visto que era muy recurrente. Y es la diferencia entre las diferentes nomenclaturas de los teléfonos de Xiaomi. Como les comentaba, los teléfonos Redmi solitos son los teléfonos de entrada. Luego siguen los Redmi Note como este que tengo yo en las manos. Que son teléfonos gama media. Luego siguen los Mi Note con mejores características. Y luego al final tenemos los teléfonos Mi que son los que tienen las mejores características de la marca. Y que estarían compitiendo en la categoría premium o gama alta. De hecho ve aquí abajito del módulo de la cámara hasta Xiaomi le pone ultra premium. Lo cual me gusta. Me gusta que le echen ganas y ofrezcan en esta categoría de teléfonos diseños que realmente se sientan bonitos. Y que la cuestión del precio no sea una limitante para que las personas se sientan súper a gusto con lo que llevan en las manos. Para no perder la costumbre Xiaomi le ha integrado a la parte de enfrente una pequeña miquita de plástico. Para que no tengas tú que conseguirla por aparte. Y el cristal de la pantalla se mantenga en buen estado durante más tiempo. Pero bueno, ahora sí amigos ha llegado el momento de encenderlo. Y mientras se enciende déjame mostrarte otras características del teléfono. Por ejemplo aquí en la parte de abajo tenemos la entrada para el conector de la batería. Un puerto USB-C. Tenemos una entrada para audífonos. Muy bueno que aún no la retiren. Y tenemos una de las bocinas. Ahí ya está encendiendo y podemos ver que viene ya con Miui 12. Que es la capa de personalización de los teléfonos de Xiaomi. En la parte de aquí arriba también para no perder la costumbre tenemos el sensor infrarrojo. Que como ya sabemos nos ayuda a controlar otros aparatos en casa. Y algo poco común en los teléfonos. La bocina está aquí en la parte del borde. Generalmente los teléfonos que cuentan con sonido estéreo pues emiten el sonido desde el auricular. Pero no. Aquí tenemos la bocina tanto en el borde superior como en el borde inferior. De un lado no tenemos nada más que la entrada para las tarjetas nano SIM y micro SD. Y del otro lado los controles de volumen con el botón de encendido. Que si te das cuenta tiene una textura completamente diferente al de los controles de aquí arriba. Y de hecho este mismo botón de encendido funciona también como lector de huellas. En lo que configuro el teléfono déjame mostrarte que más viene en la caja. Aquí por ejemplo encontramos el pin para las tarjetas micro SD y nano SIM. Me encanta que Xiaomi no deje de incluir la mica. Bueno mejor dicho la funda para el teléfono. Que por supuesto es transparente para no matar el color. Aprovecho incluso para ponérsela y que tengas la vista de todo lo que necesitas. ¿Eh? ¿Qué tal eh? Ahí ya la tiene puesta y como te puedes dar cuenta protegido el teléfono sin matar el diseño que Xiaomi le puso a estos teléfonos. Este gris bonito que refleja. Es importante que también sepas que el teléfono es IP63. Esto quiere decir que está certificado para poder resistir las salpicaduras de líquidos leves. No se puede sumergir a claro. Pero tiene una mayor certificación que la mayoría de los teléfonos de su categoría. Asimismo encontramos el cable USB-C. El cual Xiaomi ha decidido marcar ya desde sus últimos lanzamientos en color naranja. Para que puedas tener la mejor experiencia de carga. Y que si de pronto tienes otros cables en casa no te vayas a confundir. Y de igual forma el adaptador que bueno en este caso es el europeo. Pero que evidentemente ya que llegue aquí a Latinoamérica lo tendrás con la entrada normal. También viene marcado con color naranja. La carga máxima de este teléfono es de 33 watts. Con lo cual la marca está prometiendo 50% en 25 minutos y 74 minutos para un 100%. Todo esto te lo voy a platicar en la reseña a profundidad que estará muy pronto disponible en mi canal. Si eres nuevo espero que te suscribas para que no te la pierdas. Un teléfono con el cual te vas a poder conectar a las redes 2.4 GHz y también a las 5 GHz. Por eso aquí en el teléfono aparece la red de mi casa con un 5G al lado. Pero que no hace referencia al 5G de datos móviles. Sino al tipo de banda de mi Wi-Fi. Que si es importante mencionarlo porque no todos los teléfonos gama media. Sobre todo los de años anteriores eran compatibles con este digamos estándar. Y que te permite optimizar mucho más la conexión a internet desde tu teléfono. Como ya te comentaba el lector de huellas es este que está aquí. Y entonces ahorita que estoy haciendo la configuración inicial del teléfono. Estoy registrando mi pulgar. Y la verdad es que yo en generaciones anteriores no he tenido ningún tema con este tipo de lectores de los teléfonos Xiaomi. Así que bueno, espero que esta no vaya a ser la excepción. Pero pues bastante rápido el registro por lo menos. Y mira así es como se ve la pantalla AMOLED. Ya que inicias el sistema operativo. Que en este caso por supuesto es Android 11. Vámonos de lleno a checar la pantalla y el sonido. Mira que bonitos los colores de su pantalla. Que como ya te lo había platicado. Los displays AMOLED son los encargados de resaltar los colores lo más que se pueda. Para que tengas este tipo de experiencia súper pues digamos vívida. Y con bonitas texturas. Para que independientemente si eres de los que ven videos de YouTube. De por ejemplo series, películas o incluso los mismos juegos. Pues puedas disfrutar de calidad de imagen de este tipo que estás viendo. 6.43 pulgadas. Nada mal. Y bueno, ahora es momento de que probemos el audio de este teléfono. Que tiene salida estéreo. Aquí y aquí. Déjame subir el volumen al máximo para que veas. La batería es otro punto fuerte para este teléfono. Pues es de 5000 miliamperes. Con todas las opciones de ahorro de energía que nos ofrece Xiaomi. En su capa de personalización. Así que bueno, pendientes. Porque si además de reseña quisieran. El formato vlog que les hago aquí en el canal de un día. Utilizando el teléfono. Pues déjenmelo saber en los comentarios. Y entrando a la cámara, el lente principal es de 48 megapíxeles. El ultra wide angle es de 8 megapíxeles. Otro lente es de 2 megapíxeles y es para tomar fotografías macro. Que seleccionas aquí con la florecita del menú. Como ya se los había platicado antes. Las fotografías macro son para tomar fotografías de objetos muy muy cerquita. Y por último tenemos otro lente de 2 megapíxeles para las fotografías de retrato. Ese lente es el encargado de hacer que el fondo se vea borroso. Dándole este toque profesional a tus fotografías de retrato. Y por enfrente tenemos una cámara frontal de 13 megapíxeles. Que incluso te deja activar el modo HDR igual que en la parte posterior. Para que puedas tomar muy buenas fotografías. En este caso selfies con una gran textura. Y por supuesto en ambos casos con el reconocimiento de escenas a través de inteligencia artificial. Para que te queden más bonitas con poco esfuerzo. Y mira por ejemplo ya le descargué un juego. Y lo primero que me aparece es la plataforma Game Turbo. Que es la encargada de pues optimizar toda la experiencia en las aplicaciones de juego. De esta forma todos los juegos que descargues en el teléfono se van directamente a este apartado. Que se encarga de optimizar por ejemplo la conexión de internet. El consumo de batería. Y la personalización de las notificaciones para que no te estén interrumpiendo al momento de estar jugando. Le das aceptar y bueno vamos a probar rápidamente este juego. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 678. Que me parece que para el precio en el que se comercializa el teléfono no está pero nada mal. Ya en la reseña voy a profundizar un poquito más sobre el desempeño. Que puedes tener no solamente con estos juegos. Sino con otro tipo de actividades al momento de estar jugando. Pero de entrada me agrada. Por supuesto que la versión de 6 GB deberá tener un mejor desempeño que el de 4. Que es el que yo pude conseguir. Pero aún así será interesante si ver si el de 4 GB también da lo necesario. Una buena noticia es que puedes correr Fortnite en este teléfono. Y digo buena noticia porque aunque el juego en general pues requiere un mínimo de 4 GB en RAM. Hay varios teléfonos de 4 GB en RAM que no soportan el juego. Sin embargo en este Redmi Note 10 no hay problema. Evidentemente no puedes esperar el mismo desempeño que en un gama alta. Sin embargo para las personas que van a invertir en un teléfono de esta categoría. Es una buena noticia saber que si van a poder jugar este tipo de juegos. Que de hecho esta fue una de las razones por las que la gente tanto me preguntaba. El año pasado por la familia Redmi Note 9. Y espérense que seguramente los Redmi Note 9, 9S, el Pro van a bajar con los nuevos. Así que va a ser súper interesante saber cuál te va a convenir más. Si te gustaría que lo comparara con otro teléfono de más o menos el mismo precio. Déjamelo saber también en los comentarios. Y el que tenga más likes pues ese será el video que ya empiece a grabar. Sí creo que se va a colocar como uno de los mejores de la gama media este año nuevamente. El Xiaomi Redmi Note 10 fue uno de los teléfonos de gama media más buscados en mi canal. Y no solamente en mi canal. O sea en realidad generó muchísima curiosidad en los usuarios a nivel mundial. Xiaomi está creciendo rápidamente. No solamente en Asia sino ya también en Latinoamérica. Y esto tiene que ver con lo que están ofreciendo no solamente en la parte estética. Sino también en la parte de desempeño y de fotografía. Con un precio que es bastante accesible para la mayoría de las personas. Yo me voy a poner a trabajar en la reseña a profundidad. Para que el día que se presente oficialmente este teléfono en México. Y sea más fácil de conseguir. Tú tengas ya absolutamente toda la información sobre el tiempo de carga. La duración de la batería. Los resultados en fotografía y en video. Y pues un poquito más del desempeño del procesador ya a largo plazo. Aunque te puedes dar cuenta que incluso en la versión de 4 GB. Puedes tener una experiencia para juegos bastante buena. Yo soy Charlie P y te agradezco haber llegado conmigo hasta el final de este video. Si tienes alguna otra pregunta sobre este teléfono. Por favor déjamelo saber aquí en la parte de los comentarios. O bien escríbeme directamente a Instagram. Que ahí te puedo responder de forma mucho más rápida y directa. Nos vemos la próxima vez.